Señor Esteban, le agradezco el tono. En primer lugar, le diré que yo he sido víctima también de la intervención telefónica por Pegasus. Silencio, por favor. Agradezco y mucho, como siempre, la empatía de la bancada del Partido Popular y la ultraderecha. Pero en todo caso, le diré, señoría, desde luego, yo como presidente del Gobierno me preocupo, me preocupo porque puedan suceder escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Y, desde luego, toda mi empatía para aquellas personas que hayan sufrido escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Lo que yo le puedo garantizar, en aras de esa transparencia a la cual usted antes se refería, y también de la colaboración con la justicia, es que el Gobierno de España no tiene nada que esconder. Que tiene absoluta confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido a un examen interno del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido también a abrir las puertas a un informe del Defensor del Pueblo que, precisamente, señoría, es un alto comisionado de las Cortes Generales. Conoceremos el informe cuando proceda. Y, en todo caso, señoría, yo creo que en el programa normativo de este Gobierno está planificado la modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Y el Gobierno está dispuesto a escuchar cuantas propuestas sean necesarias, por ejemplo, la que usted ha planteado, de refuerzar, precisamente, las garantías judiciales, en aras de mejorar la confianza. Una confianza que, desde luego, no pone en cuestión el Gobierno de España en el trabajo que están realizando, en este caso, los servidores públicos del Centro Nacional de Inteligencia. Y, más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo garantizar es que, como presidente del Gobierno, cuando hablo de regeneración democrática y del compromiso del Gobierno de España con la regeneración democrática, no solamente me estoy refiriendo, como dije la semana pasada, a que los mancantes ya no estén en el Gobierno. También me estoy refiriendo a que no se utilicen las instituciones públicas, como se utilizaron, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con fines partidistas espurios, simple y llanamente, para obstaculizar la investigación de la justicia o para perseguir adversarios políticos de manera ilegal.